Pues sí, hemos tenido dos semanas muy complejas, donde básicamente la ciudad y todo el departamento han estado bloqueados. Cádiz, la tercera ciudad de Colombia, y el departamento del Valle del Cauca, donde nos ubicamos el tercer departamento del país, más o menos cinco millones de personas, pero además somos un gran abastecedor de alimentos, de medicamentos y de bienes, de higiene, cuidado personal y del hogar a Colombia. No solo porque tenemos una gran potencia agroindustrial, industrial y productiva en la región, sino también porque aquí se ubica el principal puerto del país de importación, que es Buenaventura, por donde entra el trigo, la soya, el maíz, alimentos tanto para animales como para humanos, entre otras cosas. Entonces, nosotros hicimos una encuesta de 1.700 empresas de todos los tamaños, micro, pequeñas, medias, grandes, y estimamos que en todos los sectores, más o menos el 70% de la producción está parada. Porque pues si bien se puede más o menos circular dentro de Cali, ha habido bloqueos indefinidos en las entradas a la ciudad y también en los municipios que lo rodean y en el paso al puerto. Entonces, pues nosotros estimamos que eso nos cuesta en dos semanas, un poco más de dos puntos del PIB, en dos semanas algo así como 700 millones de dólares. Es un impacto grande para nuestra región y también para el país, porque somos grandes abastecedores de muchos bienes de necesidad. Ahora, Esteban, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes que se pueden recuperar de estas millonarias pérdidas? ¿Y qué tan cuesta arriba será esta recuperación que además ya venía afectada por la pandemia? Pues lo más triste es que tuvimos obviamente un año muy malo el año pasado. La economía colombiana cayó más de un 7%, la pobreza se disparó, el desempleo igualmente. En Cali tuvimos uno de los mayores aumentos de pobreza. Si bien tenemos niveles en el Valle de Cali de los más bajos de pobreza del país, tuvimos en Cali el mayor aumento de pobreza el año pasado. Sin embargo, veníamos con una dinámica bastante buena. El desempleo había bajado considerablemente. Hoy, este año, para recuperar las pérdidas del año pasado, teníamos que crecer mucho. Se estimaba crecimiento para Colombia el 5 del 6. Con eso no recuperábamos el terreno perdido, pero nos acercábamos a 2019. Pues ahora perdemos en dos semanas dos puntos de ese crecimiento. Y esto, claro, para las empresas es grave, pero sobre todo para los hogares. Hay gente pasando hambre. Hemos perdido 89 mil personas. Se han dejado de vacunar por los bloqueos. Ahora, las micros y medianas empresas, ¿cómo se han visto afectadas durante el conflicto en la ciudad de Cali? ¿Y cómo es el panorama de la economía en el Valle del Cauca las próximas semanas? Pues mire, no, muy afectadas porque las cadenas de suministro no están funcionando. Entonces, ha habido algo de abastecimiento de gasolina y de alimentos y algunos medicamentos en los últimos días. Pero las plantas, fábricas, granjas, bodegas que abastecen a Cali y en buena parte del resto del país están cerradas. Entonces, estamos aliviando un poquito el abastecimiento del momento, a pesar de que los ciudadanos no se pueden mover con facilidad, etc. Pero vamos a tener un grave problema muy pronto porque se están muriendo gallinas, ponedores de huevos, pollos, cerdos. Las cosechas no se pueden recoger y tenemos todo el aparato industrial básicamente parado. Y de nuevo, hay un impacto en empobrecimiento. 26%, lamentablemente, las empresas que encuestamos nos dicen que ya están reduciendo empleos. Esteban, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Estamos conversando con Esteban Piedraita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, para evaluar los costos que ha tenido el paro en el departamento del Valle del Cauca.